El Domingo que viene festejamos el cumpleaños de Olga de Lucía. ¡Bravo! El Domingo siguiente, el 28, el cumpleaños de Carmen Salamanca. ¡Bien! ¡Somos dos cumpleaños de Carmen Salamanca! ¡El 21! ¡Pase, pase, pase! El 21, Pilar Rojas, Laura López, Carmen Salamanca y Olga de Lucía. ¡Bien! ¡Bien! ¡Para la cámara! ¡Ey! ¡La cámara! Las cosas no son de su brillo. ¡Ahí, ahí, Olga! Hay una noticia en la cámara. Suba, suba la escena de que me vea desde el momento. ¡Ay, mirada! ¿Cuánto año cumple usted? ¡54! ¿Y usted cuánto cumple? ¿Qué? 69. ¡Bravo! 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 por el retiro ella me empezó a contar lo que le pasaba con su padre pero yo la escuché y después escribí un poema así que tengan cuidado de andar contándome cosas porque yo después digo cuando mi padre dijo quédate en casa yo le dije soy joven y tengo gracia cuando mi padre dijo quédate en casa yo le dije soy joven y tengo gracia amo la fiesta padre y vida tengo apenas cuando no bailo y quiero que recuerdes que yo bailo flamenco de demo y niña y quiero que recuerdes que yo bailo flamenco de demo y niña desde mi niña cuando madre me amaba y todo era alegría cuando madre me amaba y todo era alegría en la universidad me quitaron la vida y en su lugar pusieron letras vacías luego vino el poeta con sus cantares en la universidad me quitaron la vida y en su lugar pusieron letras vacías y en su lugar pusieron letras vacías y luego vino el poeta con sus cantares y sus letras me hicieron bailar mi vida luego vino el poeta con sus cantares y sus letras me hicieron bailar mi vida luego vino el poeta había ¡Gracias!